Todos saben que esto es perreo Queridos estudiantes pueden tomar asiento Moussons, Moussons Enseñando la clase Perreo 101 Perreo 101 Báilalo, Pincau Esto es perreo Báilalo, Pincau Báilalo, Pincau Báilalo, Pincau Perreo 101 Moussons, Moussons Moussons Moussons, Moussons, Moussons Moussons, Moussons, Moussons Moussons, Moussons, Moussons Moussons, Moussons Moussons, Moussons Moussons, Moussons Moussons, Moussons, Moussons Dale, sigue. Muevete mamita y tro. Trap, trrap, trrap, trtrá, oye, oye. Trap, trrap, 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 tron. Trap, trrap, 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 oye. Mami menea, sacude 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 menea, sac Tú sabes a lo que acude, no vas a ver que te ayude. Dale, dale, mami, menea, sacude, mami, menea, sacude. Y si soy yo, nunca dude, le voy a hacer que tú sudes y que estás fuera de luz. Tú sabes a lo que acude, no vas a ver que te ayude. Dale, dale, mami, menea, sacude. Como los de Goyo, los mato como Carlos Arroyo, Goyo. Esto tiene que sonar loco, Goyo. Me comido los mejores, tú sacas la cuenta y mi Goyo. Me tocó, Goyo, no te vuelvo, te cagamos, no, Goyo. Ya metemos con el matató, Goyo, Goyo, papi tú me toca a los ató, Goyo. Solo canta y grita en hippie go. Here we go, 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 here we go. Perreo 101, el mixtape. Wilner, music show, music show. Que pasó demasiado de flow. Báilalo190, báilalo190, báilalo190. Perreo 101. Báilalo190, 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 báilalo190. Esto es perreo, mixed ba dengan guay outdoors. Wilner enseñando la clase, perreo101. Mix ba dengan guay outside. Gracias por ver el video.